¿Estás listo? Me dormí muy tarde esperando la actualización No salió a la hora que yo esperaba Así que me dormí, me levanté temprano Para estar grabando esto Así que no he dormido casi nada Y es por eso que me ven la cara de dormido Y otra, ha bloqueado porque aún es temprano Mi familia está dormida y todo eso Así que no puedo hablar muy fuerte amigos Pero bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy Es jugar nuestras 3 partidas ¿Saben que en guerra de clanes puedes jugar ahorita Por el momento en el día de colección 3 partidas y en el día de guerra 1 Pero hoy es el día de colección Vamos a jugar las 3 partidas Vamos a ver como nos va Y vamos a ver que tal funciona esto Porque la verdad no tengo ni idea No he visto nada ni nada Porque pues la verdad que quiero que sea sorpresa Así que vamos, dejen su gran me gusta Desde una vez para que ustedes sepan Apreciar con ese gran me gusta El esfuerzo que yo hago levantándome a esta hora Y editando y todo eso Así que vamos, deja tu gran me gusta Para más Clash Royale en el canal La verdad que estoy súper motivado ahorita Por esta actualización Y bueno, espero Nos vaya muy bien en esta actualización Así que Vamos a Clash Royale Y ya wey Pues vamos a Clash Royale O sea, yo no sé que estoy esperando O sea, yo no sé que estoy esperando Para ir a Clash Royale Si ya me cae el lucico Vamos por Clash Royale Y bueno amigos Ya estamos aquí en Clash Royale Y como estarán viendo Mi clan ya empezó la guerra de clanes No, la verdad que creo que el co-líder la empezó Y bueno amigos Ahí me quedan a mí mis tres Todavía mis tres batallas Así que bueno Vamos a empezar con Tenemos que ganar las tres batallas O sea, eso la tenemos que ganar Aquí tenemos las cartas Que ha desbloqueado mi clan En el transcurso del día Pero bueno amigos Yo vamos a jugar por A ver si tengo Mi clan está conectado Están dos en línea Vamos a ver si Vamos a ver si Podemos dos contra dos A ver si mi Ese que está en línea Lo acepta O si no vamos a jugar Muerte súbita Así que vamos a esperar Bueno al parecer No aceptan Así que vamos a jugar Una de muerte súbita Quiero jugar una de muerte súbita Así que vamos contra alguien Venga, venga Estoy hypeado Estoy hypeado La verdad que estoy muy hypeado Así que vamos a ver Que tal Muerte súbita Es que 3427 copas Ok, ok, ok Venga, venga Se arma Se arma Se arma Se arma Se arma Voy a lanzar Mi mega caballero Por aquí por la derecha Ok, esa bruja nocturna Sabe ir a su casa Vamos a poner estos esbirros Por aquí Y epale, epale Bruja, bruja, bruja Ok, ok Le bajas, le bajas Bruja Y buena suerte Ok, buena suerte También tú Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok, ok Viene el mega esbirro Vamos a lanzar Este dragón infernal Por acá La verdad que esto está Un poco más hardcore Porque es muerte súbita La verdad que no sé Cómo funciona Exactamente Así que Venga, venga, venga Venga, venga Y adiós Ok, ok Otro mega caballero Por acá Porque ese mega caballero Ya se va a ir a su casa Vamos a meter Este caballero por acá Y la princesita La princesita Vamos, la princesita Tiene que tirar Para la princesita La princesita Vamos, vamos, vamos Mega caballero Mátalo Perfecto Perfecto el mega caballero No, ya lanzaron otra No, ya perdimos Es neta Es neta que ya perdimos Bueno amigos Hemos perdido esta partida Así que vamos a ver Qué nos da Puro mugrero Por supuesto Claro que sí Puro mugrero Pero sí desbloqueé Unas cuantas cartas En el clan Pero, pero sí O sea He perdido la muerte Subita Qué triste Qué triste es esto A ver, mi clan Es que, es que Oh, ya hay más conectados Vamos a jugar Batera de doble elixir No, no, no Vamos a jugar un dos contra dos Este, dos contra dos Vamos, vamos Acepten clan Acepten por favor Acepta una clan Por favor Acepten No me dejen morir aquí Y yo aquí perdiendo el tiempo Bueno amigos Otra vez no han aceptado Es que yo no sé Qué le pasa a mi clan Que no me quiere aceptar O sea No me quieren ya mi clan O sea, mi clan Ya no me quiere Ya no acepta jugar conmigo Ya no me quiere mi clan Ok, ok Doble elixir Ok, en esta me la tengo que rifar Porque si no Ya, o sea Ya perdí una partida Así en la cara Ok, ok Qué onda compa Ya perdí una partida En la cara Así que esta no me la puedo Permitir perder Vamos Ok, ok Vamos a tirar esto Vamos, vamos, vamos Ya vamos, vamos Venga, venga, venga Vamos a tirar un montapuercos Por acá Ok, lanzan uno de esos Pero mi dragón infernal Ahí está Podemos lanzar aquí Una bola de fuego rápido Vamos, vamos, vamos A todos A todos Y todavía mi mea caballero Toda tiene vida Vamos, vamos, vamos Salta, salta, salta Venga Empezamos de lujo Y la torre de la izquierda Ya está súper dañada también Uy Miren ese dragón infernal Buena, 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 buena Puso, puso su buena Estuvo bien, estuvo bien jugado La meta Venga, 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 venga Ok Uh, tiene ese Ese no me gusta Porque si me puede dar Unos problemillas Espero que no me dé Muchos problemas Porque sí Sí, sí Se ve hardcore eso Y no me termina De convencer, ¿sabes? Vamos a tirar esto Por aquí A ver, ese Ese baby dragón O sea, como que ya te puedes Ir yendo, ¿no? O sea, yo digo que te puedes Ir yendo a tu casita No sé si quieras irte La verdad que aquí No te necesito Así que Eh, bueno Ya se murió desde hace cuando Y yo apenas hablando, ¿no? Ok Eh, es que el montapuercos Me lo voy a tirar por acá también El montacaca Vamos, vamos Uh, que empezamos con eso Papu Un mega caballero por acá Ya, ya, ya No, no, no Pero ahí se van a echar a todo No Adiós a todo Bueno, la princesa Uy, la princesa ahí Quedó como De Uh, mira Creo que son las nuevas reacciones Del clan No, no, no No llegues No llegues No llegues No llegues Ok, a tu casa A tu casa Esta se gana, amigos Esta está ganada Esta está ganada para nosotros Princesa por acá Y el chispitas Ok, ok Adiós, chispitas Ok, ok Vamos a tirar la bola de fuego Y no, 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 no El chispitas Pinche chispitas Y quedó para atrás el chispitas O sea, tiene la suerte el chispitas De que quedó para atrás Con, con la, con el Con la bola de fuego ¿Verdad? Ok, ok Vamos a tirar esto No, no, es que Es que no sé qué hacer Vamos a tirar esto Vamos, 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 vamos Ok, se lo van a echar Vamos Cae, 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 cae Venga Adiós a las chispitas Al chispitas ese caca Porque ya me tenía un poquito Nervioso ese chispitas Venga, venga, venga Bola de fuego Bola de fuego Bola de fuego Es que estoy tonto ¿Verdad? La bola de fuego era Bueno, no, tengo la descarga Tengo la descarga Tengo la descarga Vamos, vamos, vamos Queda cuatro Es que es en serio Queda cuatro Queda cuatro No puede ser Vamos, esta partida está ganada Como quiera O sea, esta partida está ganada No llores, compadre Hiciste lo mejor Pero esta partida Pertenece a Jair Es neta que no me va a dejar Dale el golpe Dale el golpe Vamos allá Vamos allá ¿De qué te ríes, compadrecita? Acabo de ganar Venga, venga Ya acabamos de ganar La otra partida Uy, este cofre de cartas Del clan A ver, vamos a ver Este cofre A ver, vamos a ver Que nos da Puro mugrero Sí, a huevo sí Puro mugrero, repito Y puro mugrero Pero bueno Nuevas cartas Ahí en el clan Me queda una batalla Amigos Y la verdad Que quisiera disputar Esta batalla Del desafío de elección La verdad Que me llama mucho la atención El desafío de elección Así que Si pierdo Pues perdí No sé qué hacer Así que Vamos a darle En la batalla De elección Amigos Venga, venga Busca, busca, busca Perfecto Uy, esto se va a poner interesante Esto se va a poner interesante Me quedo con el mini peca Por supuesto La princesa A ver, a ver Que me va a dar Me voy a quedar con esto Porque esto Si le puedo hacer un contra Y el horno La lápida Me quedo con el horno También Me quedo con el horno La verdad Que la lápida Si me puede dar Un poco de problema Espero que el me haya dado No sé Un Bueno, la princesa Puede acabar con la lápida Bueno, vamos a ver Que tal nos va Pero, pero bueno Venga, venga, venga La verdad Que esto, esto, esto Promete Esta guerra de clanes Promete Uy, cohete Me dio el cohete Uf Vamos a empezar con un cementerio Aquí, o sea La verdad que estoy Más vendido Que nada Pero, pero bueno Ok, me acaba de poner gigante Y bebé dragón Yo digo que No, 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 no Tengo esto, tengo esto Venga, venga, venga Aquí voy a poner Esto por aquí Y la verdad Que yo no sé Cómo, cómo, cómo Le voy a hacer Sabes, yo no sé Qué voy a hacer aquí Vamos a poner El mini peca Vamos, vamos, vamos Y el duende lanzadardos Vamos, duende Duende, duende, duende Échatelo, échatelo Ahí va el mini peca Si llega el mini peca No, no llegó No llegó, no llegó Vamos Acaba, 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 acaba Perfecto Ok, no El duende lanzadardos Supongo que va a dar Unos cuantos dardazos Ahí, vamos, vamos, vamos Un poco más, un poco más Venga, venga Se rifó, se rifó, se rifó Acá vamos a tirar A volver a tirar el cementerio Y, ok, ok Podemos tirar otra vez La torre infernal Aquí delante Para que mate esto rápido Venga, venga Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Y lo que podemos tirar Es el mini peca Ok, el mini peca No, no, no No, no, no No, no, no sé qué hacer No sé qué hacer Duende lanzadardos Duende lanzadardos Vamos, vamos Uy, va a acabar también Esa torre Uy, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Vamos, vamos Acaba, 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 acaba Mátalo, 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 mátalo Venga, perfecto Y ya no va a acabar con ¿Sí acaba? ¡Vamos! ¡Vamos ese mini peca pro! ¡Vamos ese mini peca pro! Se acabó también con el pinche mágico ese Así que venga, venga, venga Vamos Acaben con todo eso Acaben con todo eso A ver, a ver Épale, épale Esto se está poniendo un poco hardcore Se está poniendo un poco hardcore Eso se sabe Eso se sabe, eso se sabe Vamos, 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 vamos Acaba con eso, bandida Acaba con ellas Acaba con ellas, bandida Confío en ti Confío en ti Épale, épale Para acá, para acá, para acá Para acá, para acá Bájale, bájale, bájale Bájale, bájale Venga, 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 venga Mátalo, mátalo, mátalo Es que está muy hardcore esto No puede ser No puede ser que la vaya a perder No, 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 no Desvíate No Pero es que ya estoy más acabado Que acabado, ¿sabes? O sea, no, esto Me voy a suicidar Hágase para atrás, por favor Porque me voy a suicidar Ya vale madre La vida, general Ok Ok, cofres chafas Va, va, va ¡Oh, legendaria! Y no me di cuenta Ay, pero ya está ahí Ay, ya está la legendaria ahí Pero bueno Vale Creo que ya no puedo jugar, ¿verdad? O sea, ya, ya, ya Ya no puedo jugar Bueno amigos Espero que les haya gustado muchísimo Este video Si fue así No olviden dejar su gran me gusta Su suscripción Si no lo están La verdad que perdí las partidas Nada más gané una Pero bueno amigos Este video es más que nada Para enseñarles las guerras de clanes Y todo eso La verdad que quería hacer este video Y espero que les haya gustado muchísimo esto Aunque no haya ganado Como digo Pero bueno Nada más tengo tres partidas O sea, no puedo ganar tantas ¿Sabes? O sea, no puedo Y aparte como soy un no Unmenso Pues menos, ¿no? Así que nada amigos Espero que les haya gustado muchísimo este video Un gran me gusta Una suscripción Que se vienen videos muy buenos de Clash Royale Y nos vemos próximamente De nuevo En el canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!